Al parecer a unas señoras se le olvidaron a palos frijoles y provocó unas pequeñas llamas pero los vecinos rápidamente llamaron a 911 y llegó el equipo de bomberos, policías y paramédicos una casa fue totalmente consumida y otra fue dañada por el fuego en una se encontraba una mascota en el interior pero salió con vida gracias al equipo de rescate y que ya está ¡Suscríbete! 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 ¿Lo agarras bien? Sí, sí se ve poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estigue Form мясo! . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!